Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que abre la historia de mí Por los siglos, ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Ana, ¿qué te han regalado? Ay, ay, ay Y es otro, y es otro ¿Qué ponía? Mi hogar está donde tú estés Esto se merece un beso, eh Y que yo lo grabe, a ver Venga, a ver, a ver, a ver Ya, 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 ya Uy, 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 uy Y es que aún voy subiendo a la calle Hay personas que al verme me paran Llego tarde a la cita esta vez Cuando llegue no sé cómo haré Para no parecerte muy rara Mi niño animado, mi amante paciente Lo entiendes de baos por más que lo intente Y te hagas siluetas de papel No te quiero convencer Que yo quiero encontrarme en tus ojos Que me ganes si puedas perderme Que me queden algunos antojos Y me dejes la bola al pensarte Y me crezca pintándote en rojo Que me hables de vida y presienta Que nací pa' vivirla contigo Que me toques la cara y me muera Cada vez que te dañe el destino Oh 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 no 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 por qué te quiero a ti por qué te quiero el niño mi amante paciente no entiende se va por más que lo intentes